No olvides suscribirte, darle a la campanita y activar todas las notificaciones del canal para no perderte ningún vídeo. Dicho esto, disfruta. Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo. Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en una nueva épica batalla de Lucky Vlogs. Hoy chicos nos encontramos en el mapa clásico, pero clásico de los clásicos, 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 eh men. O sea, no he visto cosa más clásica en mi vida, compañero. ¿Tú has visto algo más clásico que esto? Algo más clásico de tu cara. Oh, mi cara sí que es clásica. Bueno chicos, nos encontramos en el primer mapa que subí, creo que de Lucky Vlogs, la verdad. ¡Qué nostalgia! Y hoy, pero tienes que asomarte un momento, ¿cuántos likes tengo que pedir? A ver, voy a verlo, espero. Vale, aquí no hay suelo, eso es que tiene que dar infinitos, eh. He visto algo. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? ¡Dos likes! ¡Ah! Chicos, tenéis que llegar a la increíble meta de dos likes. Porque hoy vamos a echar una batalla de Lucky Vlogs Fantasia contra los Lucky Vlogs Wither. Ya sabéis, los Lucky Vlogs más potentes contra los Lucky Vlogs más extraños. Así que, Prodi, elige cuál quieres tú, compañero. Este me gusta color, pero me quedo con estos que me gustaron en el último vídeo. ¡Ay, amigo! ¿Cómo te conozco yo? Bueno, yo me voy a fiar de los Lucky Vlogs Fantasia. La verdad, son unos Lucky Vlogs muy buenos. Aunque, esos dan cosas demasiado chetas. Emerald Creeper. ¡Uy, este no tiene pinta! ¡Ah, mira! ¡Este es amigo! ¡Qué majete! ¡Joder, sí que empieza bien! A ver, hola. No peta, no hace nada. No hace nada, está ahí tan feliz. Bueno, compañero, déjale tranquilo, ¿no? Vale, vamos a ver. Crystal, esto de Crystal, ¿para qué me servirá? ¿Compañero, me servirá para algo? ¿O no me sirve para nada? No, no hay más idea. ¡Uh! Ya empezamos, ya empezamos, amigo, teniendo esto. Relájate, amigo. No la lies tanto, tan de pronto, ¿eh? Vale. Vamos a ir por aquí. De hecho, Prodi, yo creo que te voy a reventar. No sé por qué, pero lo presiento, ¿eh, amigo? Que tú a mí me vas a reventar ya. Pues, amigo, no quiero, de verdad que no quiero decírtela, pero... Joder. Eh, creo decirte que has quedado un poquito mal, ¿eh, amigo? ¡Ah! Has quedado un poquito mal. Es que me había equivocado, mira. Ahora, ahora sí, ¿eh? Ahora he quedado un poquito retratado, ¿eh, amigo? Vale, voy a hacerme TP, voy a hacer Spawn Point por aquí, porque si no la voy a palmar. Y vamos a seguir pillando algunos bloquecitos. La verdad es que no me está tocando... Super Furnance, tío. ¿Quién es ese tío que siempre se une, ¿sabes? O sea, siempre se hace el invitado cuando no está invitado. Muy mal, compañero. Vale, de momento no vamos nada mal, ¿eh, compañero? De hecho, yo me veo que te voy a reventar, ¿eh, amigo? Te voy a meter una que vas a flipar. ¿Estás seguro? ¿Tú estás seguro? Te voy a destrozar, humillar, aniquilar. Mira, yo ya empiezo teniendo armadurita. Yo ya te digo que voy a empezar a estar súper cheto, amigo. Bastante cheto. Te digo yo, ¿eh? Mmm... Lo dudo. ¿Cómo que lo dudas? Judir, judir. ¿Qué arcos tengo? ¿Cómo vas a pillar? Pero tan cheto estás ya, tío. No me jodas. Te he dicho que iba a elegir los Lucky Blocks que más me gustan. ¡Oh! Manzana de Nots. Eso no está mal, compañero. ¿Vale? ¿Cómo que manzana? Hostia. Ya tengo la mierda esta que me hace correr que te cagas. Ay, no me jodas, tío. Es que esos Lucky Blocks en verdad están demasiado chetos. Por eso... A ver, esos me gustan. Pero en cierto modo me apetecía también probar estos otros, ¿vale? Para... No siempre hay que pillarse los mejores, ¿no? Porque si no, también no es divertido, imagino, para vosotros. ¿Vale? Así que, bueno, de momento tenemos aquí unos Lucky Blocks que... O sea, unos Lucky Blocks. Un arco que mata de un golpe a todo lo que veo, ¿eh? Así que no está nada mal. Brody, te aviso desde ya, amigo, que vas a pillar un poquito. Pero un poquito bastante, eh, amigo. Queda eso guardado para el vídeo donde me dices, Brody, que vas a pillar. Y luego después del vídeo lo pones a cámara lenta. Demasiada edición para mí, eh, amigo. Vale, vamos a ir por aquí, chicos. De momento no vamos mal, nada mal. O sea, Brody, cabrón, que vas súper avanzado, tío. Yo estaba ahí entreteniéndome, rompiendo bloques tranquilamente. Voy a volver a verte. Es que me estaba chetando hacia delante. El problema de los tuyos es que no dan nada malo. Bueno, problema para mí, ¿sabes? Pero es que a mí mejor eso he dicho... ¡Hostia! ¡Hoy va! ¡Hoy va! Arreglao. ¡Hoy va! Arreglao, ¿no? ¡Hudir la que ha... Apañao. ¡La que he apañao! ¡Madre mía, compadre! ¡Uh! ¿Qué es esto? Toma, amigo, te saludo. Mira qué guapo. Esto revienta. A ver, Brody. Colócate un segundo. A ver, salúdame. ¿Eso duele? Hombre, ¿duele? ¿Doler? Lo que es doler duele, así que ves parando ya. Vale, vale, vale. Pues ya paro un poquito. Vale, me han dado una especie de espada extraña. A ver, peta mucho. Oh, pues sí que peta. Joder, si peta. Me envenena y todo. Te ha mandado a tomar por cubo. Nunca mejor dicho. Vale, compañero. Estoy chetadísimo, eh. Ya te digo yo que de esta no sales, eh, amigo. Ya te lo voy avisando desde ya. A ver, no quiero dejarte mal en tu vídeo. ¿Qué hago? ¿Me dejo perder o qué? Podrías. A ver, no es mala idea. De hecho... Mira, mira, mira. Pero, Brody, ¿qué te parece si en el... Oh, cabrón. Que me la revientan la armadura casi de un golpe. Vale, quería decir que en... Vamos a hacer un vídeo que va a ser gane quien gane. Vas a echar una revancha en tu canal intercambiando los Lucky Vlogs. Y lo verán mañana. ¿Te parece bien? Estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo. Y así, además, se van a suscribir. Tú humillarte una vez más. Humillarte una vez que otra, pues me da igual. ¿Estás seguro? Vale, chicos. Quiero que mañana en el vídeo que vaya a subir Brody, ¿vale? Evidentemente os tenéis que suscribir para verlo. ¿Qué es esto? No sé. Eh, evidentemente os tenéis que suscribir para verlo. Tendréis que comentarle que, Brody, eres un niño rata y Dagar te va a ganar. Eh, no, niño rata no. Yo no soy ningún niño rata. ¿Ves? Los niños ratas son los que dicen... Ah, yo no soy niño rata. Los niños... Los que no son niños ratas dicen... Buah, me da igual lo que digas. Así que has quedado un poquito... Pues me da igual lo que digas. Ah, oh, oh, oh. ¿Y ahora entonces qué eres? Ah, eres Brody y eres idiota. Ya está, no hay más que pensar. Vale, chicos, no sé ir por aquí. La verdad que no vamos nada mal. Eh, voy bastante bien de armadura. De hecho, no me están tocando cosas demasiado malas. Aunque en comparación con esos Lucky Vlogs, él tiene la espada yacheta, que eso es una putada para mí. Muy corta. Me has dejado elegir, amigo. No, no, evidentemente. Eres el invitado, compañero. Aquí el invitado tiene que elegir siempre. Solo por educación, ¿vale, compañero? Así que vamos a ir dándole caña. De hecho, estos no me están rompiendo. What the fuck? What the fuck? What the fuck, Brody. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? ¿Sabes qué te digo? Que tienes cara de higo. A ver, no quiero decirte nada, pero... Joder, qué mal has quedado. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. LOL. Tengo una metralleta. Brody, tengo una metralleta. Ven aquí si te atreves. ¿Quieres ver mi metralleta? Hostia, eso sonó muy mal, ¿eh? Sí, claro. Vale, voy a ir para allá, compañero. Vas a ver lo que viene a ser mi metralleta de arco. Literalmente, una puta metralleta. Es el arco, ¿eh? Brody, literal, una maldita metralleta. De hecho, ¿esto qué es? Nether Star Boots. Oh, me han tocado unas botas que realmente serían tuyas posiblemente, pero me las han dado a mí. Así que estaban en mi pista. Eh, que no, que son mías. Pues de free que me las quedo. Vale, Brody, atento, ¿eh? A ver, el truco está en darme. No está mal, ¿no? Oh, qué bien las cosquillas que me estás haciendo. ¿No te hace nada? Nada, soy inmortal. ¿Tú has visto esta armadura? Creo que me están haciendo más daño a mí que a ti. Porque tienes espinas, cabrón. Es que a mí no me han hecho daño directamente. ¿No te han hecho nada de daño? ¿Qué dices, tío? Estoy flipando, tío. No puede ser. ¿Nada de nada? Nada de nada, amigo. Tío, esto no es justo. No haber jugado conmigo. Bueno, haber jugado con esos Lucky Bloss que luego con cualquier otro te reviento, ¿eh, cabrón? Vale, vamos a ir por aquí. Seguramente nos toque alguna cosa super hiper megacheta. Brody, dime. Júgatela, dale a este botón, compañero. A ver, voy, voy, voy a tocarlo. Dice, don't press the button. A ver qué pasa si lo das. ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué te alejas? Oh, vaya, cosquillas. Vamos a salir. No me ha hecho daño yo a mí, ¿sabes? Yo diciendo, bueno, le va a reventar. Pues no ha hecho nada. A ver, uy, 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 esto da cosita buena, pero no tengo pasta, por así decirlo, para ninguna. Oye, amigo, ¿cómo te digo eso? Ahora mis bloques se han convertido en slime. ¿Eh? Ah, no. ¿Mis bloques se han convertido en slime? No, tus bloques son los otros, los de allí. Este hombre es tonto. Eso lo cortas, ¿vale? Vale, vale, ya veremos, ¿eh, amigo? No, en verdad, este hombre, aparte de ser tonto, es más tonto todavía. Lo que acabo de decir es todavía más tonto, pero bueno, da igual. Hostia, 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 todos los amigos que hayáis. Vale, ostras, que si son amigos. Además, tienen un montón de retroceso, tío. Creo que voy a hacer dificulticero y me lo quito de... Sí, sí, sí. Me lo quito de encima porque son demasiados, ¿sabes? Si fueran cuatro o cinco me los cargaba, pero como son tantos, pues mira, mejor se hace así y listo. Uy, le ha dado un looky block de estos misteriosos amarillos. Vamos a ver qué me da. Oh, oh, a ver qué te da, compañero. De hecho, los looky block amarillos, ¿tú los ves como bugueados, tío? ¿Soy yo? No, yo los veo bien. Ah, yo los veo como súper extraños, tío. O sea, los veo como un amarillo y azul. ¿No los ves tú así? No, lo veo bien, tal cual, amigo. ¿Y por qué yo los veo amarillos y azul? No son así. Ah, porque tu Minecraft es raro. Hombre, un poco raro sí que es, pero también has visto al dueño de este Minecraft. El dueño todavía es más raro, ¿sabes? Vale. ¡Uh, vale! Me están dando más manzanas de Notch, que eso no está nada mal, la verdad. Notch está nada mal. Joder, qué malo. En mi cabeza había sonado bien, ¿vale? Os quiero, por favor, no me odiéis. Vale, tengo ya la looky potion. Vale, no voy nada mal, ¿eh? Con estos looky... Oh, 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 brody. Amigo, voy volviendo porque he terminado y quiero ver las mierdas que te tocan. ¿Seguro, amigo? Hola, ¿cómo te lo has pasado? Ah, que puedes volar. Porque tengo una cosa que me hace volar, compañero. Vale, más diamanticos por aquí. Ole, pues no está nada mal al final, ¿eh? No me van a tocar cosas malas, de hecho. Estos looky blocks van a estar más o menos igualados, salvo porque los tuyos revientan mucho más en cuanto a la espada, pero en cuanto a armadura sí que vamos a estar realmente parecidos, yo creo, ¿eh? De hecho, espérate, que me da más armadura. ¿Quieres que te vuelva a demostrar para qué sirve tu armadura? No, no hace falta, compañero. Creo que ya me hago la idea. Vale, seguimos por aquí, chicos. Ya no queda nada de estos looky blocks. Me he matado de una, tío. Sí, lo he matado yo. No, lo he matado, mira. Lo voy a... ¡Uh! Vale, chicos, esto es lo que pasa cuando lo haces con una manzana de notch. Flipas. Vale, espérate, cárgate a estos bichos, tío. Que quiero pillar mis cosas. Tiene, yo tiene, yo me he cargado unos cuatro ya. Vale, me voy a pillar todas mis cositas. Tío, qué plasta. Mira, ya está. ¡Hala! ¡Qué pro que soy! ¡Oye, y estas manzanas que te he robado! ¡Eh, eh, eh! No, 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 no las puedes robar, cabrón. ¡Fantasy Berry! ¡Vamos! Cada uno es un looky blocks. A ver... No, 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 no seas cabrón, ¿eh? ¡Olo, olo, 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 olo. ¿Qué pasa? Parece que me haya drogado, tío. ¡Hombre! ¡Hola, hola! ¡Que voy corriendo! ¡Que voy a una supervelocidad o al menos si se ve desde mi cámara! Sí, sí, sí. Escucha, joder. Vale, ya está bastante bien. ¿Qué pasa? Mira quién es el verdadero Flash. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡No has muerto y me he envenenado! Claro que no he muerto, amigo. ¿Qué? ¿Cuánto te he quitado? Nada. ¿Qué? ¿Qué es la espada chitada? Vale, compañero. Pero cuando tú quieras podemos ir luchando, ¿eh? A mí me da igual. ¿Cómo que no te he quitado nada? Escúchame, que tienes 700 de daño. Vale, pero aquí, ¿estás listo? ¿Estás seguro de que vas a ganar? ¿Tú estás seguro? Va a haber revancho en tu canal, de todos modos. Vale, cuando tú quieras, ¿eh, compañero? ¡Hola! Vale, ¿ya estás listo? Estoy listo. Vale. Pues 3, 2, 1... ¡1, te voy a reventar! ¡Vamooos! ¡Qué cojones, qué cojones, tío! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué pasa? ¿Te resistí haciendo daño o no te hago daño, tío? No, la verdad que no. ¿No? ¿Nada? Nada, nada. ¿Nada de nada? ¿Y yo a ti? No, tampoco. ¡Uy, va! ¡Oh, oh! ¡He ganado! ¡No! ¡No! ¡Pones el fly! Tengo el buen fly, tío. El buen fly de estos Lucky Blocks son la clave, ¿eh? Vale, compañero. Oye, que no te estoy dando ni una, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, da. ¿El qué? Mira. ¡Oh! ¡Me has tirado! ¡Qué pro que soy! He ganado. Escucha, que no muero ni tirándome aquí. ¿No? Yo no muero. Voy a probar yo. Vale, chicos, de hecho, creo, vale, que tenemos... O sea, que ambos Lucky Blocks... ¿Esto quedaría como un empate? Voy a poner barra kill porque es que soy mortal. Esto yo creo que es un empate, ¿eh? Literalmente. Es la primera vez que me pasa en esta serie que hacemos un empate. Estoy flipando. El primer empate. Estoy flipando. Vale, Prodi, colócate aquí. Vente aquí, vente aquí. Haz TP, por favor. Haz TP. Pues... Necesito ver, ¿vale? Digamos que ya ha sido un empate totalmente, chicos. Porque... A ver, entra aquí, dentro, ¿vale? En plan así. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Vamos a meternos de leches. A ver, ¿quién revienta mal? Espérate, 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 espérate. Voy a colocar un techo. Pero si da igual, pero si da igual. Ya está. Así no salimos disparados, tío. Vale, ya está. Perfecto. Cuando quieras, ¿eh? Tres, dos, uno, ya. Pero escúchame que tengo 700 de daño. ¿Cómo cojones no te haces...? Tú no me haces... ¿Yo te hago daño o no? Nada, nada, nada. ¿Nada de nada? ¿Y tú? Tampoco me haces nada. Cero. Oye, si nos tiramos así la tarde. Yo no tengo nada que hacer. Eh... Amigo... ¿Qué coño? Te he roto la armadura que te estaba chetando y te he reventado. No, porque tenía solo casco. Bueno. El ganador es... Prodi. Vale, pues entonces te vas a quedar sin visitas en tu canal. Mejor era un empate, ¿no? Ah, ah, ah. No, no, no. Es un empate. Ya está, se decía en tu canal. En fin, chicos. Realmente, ¿vale? Yo consideraría que los Lucky Blocks de Prodi ganan porque no tienen una peor, por así decirlo. No tienen cosas malas, literalmente. No tienen nada malo. Por eso son de los más potentes que hay, de los Lucky Blocks. Pero, aún así, en cuanto a cosas chetadas y cosas muy, muy chetadas, creo que ganan incluso un pelín los Fantasia. Si me hubiese tocado algo más cheto me hubieran ganado los Fantasia. Pero como no me ha tocado algo super mega macro cheto, pues de momento hemos empatado, se podría decir. Así que, chicos, habrá un desempate en su canal. Así que, espero que lo veáis, ¿vale? Así que tenéis que suscribiros. Y, lo he dicho, chicos, petadlo muchísimo porque va a haber nuevas batallas con nuevos Lucky Blocks dentro de nada, ¿vale? Meteré otros nuevos Lucky Blocks dentro de muy poco. Así que tenéis que petar este vídeo muchísimo. Ya sabéis, dos likes para más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chau!